Fueron capturados por parte de la Policía Nacional en el municipio de Puerto Berrío dos hombres de 20 y 18 años de edad por los delitos de homicidio agravado y porto ilegal de armas de fuego. Estas personas serían miembros de la banda delincuencial Los de Olaya. La violación criminal Sijín, mediante diligencia de registro de allanamiento a una vivienda ubicada en el corregimiento Puerto Olaya, Santander, se logró materializar las órdenes de captura de dos personas, identificadas con el alias de Juan David, de 20 años, y Yalí, de 18 años, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estos sujetos serían integrantes del GDSO Los de Olaya. Además, estarían vinculados con actividades ilícitas relacionadas con homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Con el resultado, las autoridades esperan esclarecer varios hechos que están en investigación. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, donde un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En lo corrido del año, hemos logrado la captura de 50 personas por el delito de homicidio, 27 personas capturadas por porte ilegal de armas de fuego. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias!